Bueno pues estamos en un nuevo video Es que eso suena mal tío Me da como el juego tío Bueno pues estamos en un custom map de Call of Duty World of War Que algunos me estaban preguntando que mapa, que juego era Y son custom de Call of Duty Bueno, subiré par partes, 20 minutos Y la segunda otros 20 minutos, bueno si llega claro Os dejaré el link de la descripción, el mapa Y empezamos a grabar Si Ah, y si pensáis que esto es un arma mejorada Es una timada de arma, vale Pues si No es, no es un arma mejorada Nada Vale, hace el sonido de arma mejorada, hace el sonidito El mismo disparo, pero hasta la ronda 3 o 4 ya no mata esto Y aquí tenemos a la rana Gustavo, nuestra mascota Muy bonita Es un easter egg de la rana Gustavo ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? A mi me toca calavera A ver como la cojo Eh, vamos, vamos Ah, y se puede salir eh Que hay uno que la ha descubierto, mira Se puede salir para todas las cosas Hay uno, uno Uno que nunca comentaré en el canal Y porque ese tema sea un malo Snoop Y si lo ves pues... Dame 10 likes si quieres Se cree bueno y no es bueno ¿Esto cuánto vale? Mil Venga, abro yo A ver, voy a probar el siguiente yo Ya me abierto eh Eh, que no puedo pillar el Kaboom Bueno, ahora sí nos van a empezar a acumular Vale, cuidado que a mi ya se me acumulan eh Vale Cabezas ¿El que ha tocado? ¿El que ha tocado? ¿El que ha salido? Un por dos Vale, y ahora vendrán por aquí Adiós Adiós, otro Dos Kabooms Eh, que piados Eh, pues nos ha servido rentable eh Si, faltaban 3 zombies A ver, voy a coger el arma Si, si, cogete el arma y abro yo la siguiente La arma de pared Que viene bien Abro yo esta, ¿vale? Vale ¿Qué es esto? Por dos Madre mía Madre mía Eh, yo estoy gastado ¿No puedes ahí? Estoy usando la pipa eh Ya, yo igual Vale, espera Pero cuidado que se Tienen estas ventanas O sea, se te irán a acumular No, no, si estoy aquí Ah, vale, ahí estas ahí, vale Mejor si tío Vale, eh, munición Ve recargando Espera Ahí Vale Espera, vamos a la pipa mazo Si, yo también Vale A ver si luego, abrirlo luego yo los La esto ¿Abrirás tú? Si, si, luego tu abre las siguientes Vale, pues yo luego abro las siguientes Es que así como hay que hacerlo Organización y orden Organización y orden Vale, pues si te vas a hacer más puntos Pues ponte en ese lado Sí, sí Que como que hay dos ventanas Pues saldrá más Bueno, bueno te voy a usar la pipa ahora Claro que vienen pocos ¿Veis que esto es una pipa de mierda? Madre mía, cuatro rafadas Cuatro rafadas Bueno, dos a la cabeza Pero cuatro a pecho Que sí, que sí Que necesitas medio cargador para matar a dos Bueno, si están en pila como le dan a los dos ¡Saltos casi sin munición! Otro tampoco es que sea muy buena Mira, ahí calavera la coja Vale, a cuchillo si no Espero que esto no me pegue cosas random Vale, ya tengo 5.000 Si me vienen dos seguidos, no a cuchillo Vaya, matas a uno y el otro Sí, porque si no, el otro jode Vale, ¿ves? En esa zonata se toma puntos Vale Si quieres abres tú y luego ya abro lo siguiente yo Es esta, ¿no? Sí, sí, es esa 5.000 ¡Que es un robo! 5.000 puntos para ir a caja ¿Quieres que abra doble primero? O no sé Sí, hable doble tiro Vale, 1.500 Ya va a tirar a caja A ver, a ver qué toca ¡Bien! Un arma que voy a mejorar Seguro Vale, luego abro más Luego ya abriré más Vale Aún no me lo compro Vale, lo mejor es hacer bola, eh, Xavi Vale Si me queda Porque ventanas aquí Lento no van Oye, la UG te la recomiendo, eh, si te toca ¿La caja? Sí, la UG Vale Es un arma muy chetada Bueno, y si hacemos la pelota al mismo sentido Ya, ya Justo hemos pasado y andado Sí, sí, de repente los zombies se han vuelto locos Lo malo que tiene para armarse en el cargador Lo malo que tiene para armarse en el cargador Mata al último Madre mía Salen por dos Y ahora nos darán más puntos porque son de piso Nos darán más Voy a tirar de caja Si me toca Voy a pillarme doble Uy, casi me toca la Thunder, tío Xavi, ya abrías esto Vale, vale Que esto aquí está la Presti, luego la pillamos Bueno, vamos a salir de aquí mejor Vale, venga A ver si me toca, que me toca la caja Joder, que asco de arma, tú La P90 para hacer puntos La P90 Buah, pues sirve para puntos Yo creo que es buena, eh Y todo Si la mejoras, yo creo que será una arma muy buena Lo gana, lo gana mejor Lo gana mejor No, no, pero yo que sí Dime pinta Buah, pero me voy a tirar la de cajas A ver que armas hay Ahí ya habéis habéis alguna rara Madre mía Madre mía, tú Pero los zombis esto Madre mía, encima esto me viene Mamma mía Hay munición Vale, vamos a gastar Con lanzar piñas a... Danza piñas A dos cintas Vale Cuida con los muñones Vale, la pillamos Vale, la voy, voy ya, eh ¡No! ¿Qué? ¡Eres muñón! Te la ha liao Que pero si estaba a tres metros Te lo juro No, no, que tiras otro detrás, eh En los muñones, aunque no... En serio, si tiráis piñas Daros cuenta de los muñones Que son los que más tocan los huevos Ahí va, mira Lo que hay Ahí sí, es que va aquí ¿Qué? ¿Qué? Me la he encontrado ahí Me la he podido coja Ve que hago usando la UG, tío He usado la P90 Que es la que hace puntos He venido a la acumulación inmenso Ah, y nunca fun... Y siempre cuando tengáis puntos Nunca fundáis la caja Primero abrir puertas Eso Te ha salido un Kaboombar Creo que esta parte... No lo tendré que... pero... ¡Eh! ¡Abre! ¡Porfa, porfa! ¡Cógelo, cógelo! Dios mío, es que me estaba... Me había silenciado un momento Cuidado, cuidado, cuida que los zombies Que los zombies no mueren Que los zombies no mueren ¿Qué? Que mi madre me ha hablado Y me he silenciado y... Oye, que la ciudad es Kaboomb, eh ¿Qué? Hablo de la siguiente No, es que me he silenciado y... Para que no me viese mi madre Verdad... Mamá, me la has liado, eh ¿Abro? Si quieres Creo que luego ya... Bueno, vamos a hacernos puntos y eso Luego ya... Seguiremos abriendo Perdón por si escucháis mi madre de fondo Suele pasar, eh Que me han matado porque me había puesto en silencio Pero creo que se habrá oído Oye, oye, es que justamente me ha matado el único zombie que había, eh Vale, es por dos Madre mía, cuántos zombies tengo Oye, vaya, ya he munición al dao Vale, ahora sí que voy a matar a la peleta con el por dos Yo nunca apunto, eh Cuando estoy en la bola, eh Yo sí, a veces A veces, si va sobradísimo, así que... Eh, me gusta la OMP Anticinco Quedan cinco Quedan cinco No sé si comprarme doble Eh... Yo... Yo me co... ¿Cuál? ¿Dobletido? ¿Te lo has pillado tú ya o qué? Yo sí Me voy a pillar ahora Presti Bueno, no, no, Presti no Presti aún no Primero... Voy a pillar... Si no, no sé, es que no abro y luego vamos a Titan Es que yo prefiero abrir a Titan ¿Vas ya tú? ¿Voy o qué? Sí, sí, vamos, vamos Abro yo la primera y luego a Presti así Creo que no me da la... Ah, bueno, pero abro yo Si abres tú nos da para los dos Sí, perfecto Vale, hay que descubrir... Xavi hay que descubrir todas estas, las mierdas esas Las latas... Las latitas Ah, las latas, sí, sí Que creo que esto es... Esto no sé si es un easter egg O no Era final del mapa ¿Las las espadas es para desbloquear de final puede ser o...? Creo que sí Yo pienso que sí, eh Pienso Es que no me acuerdo Vale, pues... Venga Ya nos hemos quedado sin bull todos Sí Ostras, las tengo que tirar de caja Que tengo... La G36 esta Que... Que es más mala Madre mía A ver... Yo creo que a ver si me toca algún arma rara de estas Así que dices... La zander o... Estoy viviendo una bebida Que no sé lo que es Que me debe volar ¿Cuál es esa? Eh... Creo... No, la arma esta que nos hemos comprado al principio Ah... ¿En serio? Sí Hay mierdas y luego está eso Un por dos Por dos Vale, pues ahora es cuando me del cargo a la pelota Hay que aprovechar el por dos, al más Madre mía Madre mía quinchada Yo... Qué rápido se gastan las balas No... Eso también, eh Vale, me cago un porfe de gaspullo Dios, me he quedado sin balas de la P90. Los cabo un tío. Los pillo. Pues otro. Por eso. No, es la que quería yo. No sé, me toca la mini-uzzi tío. Ya me acuerdo de este arma. Hay mulekik en este mapa. No lo sé. Yo no lo he visto, creo. Creo que no lo he visto. No lo recuerdo. No, me voy a empezar a cargarme bien la pelota. Chavi, cuida, no sigas mucho por detrás. Casi te comes toda mi pelota. En serio. Ya, ya. Se ha pasado por el AI y no me han hecho nada. Chavi, mira, de dos cargadores 6.000 puntos. Pero esto que... No, 6.000 puntos, digo. 2.000. Bueno, munición. Si no, gasta la esa que tienes rara. La pillo que desaparece. Madre mía, que chetaos estos. Ya podemos ir a Pakapanche y todo. Yo me voy a comprar bebidas, eh. Aún más. 2.000. Que me falta el Presti. Me falta el Presti. A mí también. Quedan dos. Presti, por si no lo sabíais, es cargador rápido. Mira que salí arriba izquierda. Por si acaso. Lo digo por de cosas tan niño. Ay, que me cierran los zombies y tú. De cosas tan despantadas. Ya va por Presti, eh. Mejor arma, mejor persona, eh. La M14, tío, chaco. Tú, tú, tú. Que me zombie me quiere hacer morir. ¿Hola? Hola, hola. Juanma, Juanma, vete. Vete. Por favor. Se me abogó el Skype. Adiós. Te mato. Voy, 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 voy. ¿Qué es esta arma, tío? Esa es la que te dije... Sí, esa es la que te dije yo, que era como una ametralladora. Es bastante caca. Me la mejoro. Igual es buena mejora, pero no sé. Esta en realidad es la de Serigal, tío. Es que es clas... Esta no me gusta, tío. ¿Qué es esto? Si esto no mata. Es que mira la invisible, tío. Toma, tío. Eh, es que tenemos... Tuve hartado a un chico... Tocando las pelotillas. Las pelotingas. Me ha tocado un arma que se llama Frankenstein. ¿Cómo? Frankenstein. Pfff, raro. Joder. Esta misma... La atolcida. Bueno, pues aún mata, eh. La pelota. Claramente, prefiero un arma que haga puntos. Esta arma hace puntos, así que no. Madre mía, la Frankenstein esta es bastante caliente. Un chavi que te dan, eh. Ve que flake la pipa... A unas armas que son... Que son todo mierda. Pero otras que son... Luego se mejoran y se vuelven dioses. Sí, sí. Porque hay muchas veces que la... Un ejemplo. La... La arma de rayos. Alguna arma de estas... Que son... Cacatúas. Yo soy muñón, ¿o qué? Vale. Bueno, eh... Yo no tengo pa... Bueno, pero... Es que hay que abrir cosas, eh. Ahí hay muñón. Chai, tendrás que abrir unas cuantas cositas, eh. Tengo la Frankenstein que es más mala que yo que sé. Bueno. Tampoco está mala. A ver cómo es la flag este. Tiene como que un flag medio arma o yo que sé. Es muy raro. Azul, así. No, o sea, como de lava. Pues no lo sé. La mitad para abajo. No sé, es muy raro. La mía es verde. Ya, esa. A ver, eh... Pues vamos. Como corren, ¿no? Con la pipa. Dios mío, chaval. ¿No ves que soy Hulk? Estoy envuelto. Sí, todo verde. Ya, abro. Me gusta cómo se abren las puertas, tío. Ya. Me mola, tío. A ver, la P90. Arma muy buena. Depende de qué custom map. Y para hacer puntos es la hostia. Ya. Vale, pues ya está. Baga punch. No sé, no sé. ¿Hay alguna lata por aquí de esas? Eh, había una, creo. Pero lo que no me acuerdo es donde. Eh... Aquí va. Ah, mírala. Joder, tus balas, tú. Si hay esto. Tienes que activar eso, eh. ¿Esto? Sí. Eso no sé para qué era, pero... 1500. 1500. Era para algo. Era para hacer, creo que... Para abrir una cosa. Es para desbloquear una puerta. Es lo que pone. Ya ahí tenemos eso. Aquí tenemos el Packabans. Sí, pero se pone que desbloquea una puerta o no. Puede ser. El Packabans. He gastado 1500 ahí. Bueno. Ahora veréis el camuflaje cuando tengamos dinerillo. Eran como... No me acuerdo como eran. Creo que eran rojos así o como... Bueno. Y otra cosa que os quería decir. El... Próximo día. Grabaremos un... Custom Map. Pero que... No lo vamos a hacer. Es para... Echarnos unas risas. Que son Saint Balls. Cuatro balas. Cuatro balas. Cuatro balas para matar a un Muñón, eh. El único zumbi que quedaba... No, si tampoco es tan buena ahora. Igual mejoras la mejor, pero luego... Puede ser. Me la mejoraré. Me la mejoraré por probarla. Os iré enseñando armitas mismo. Bueno. Vamos a hacer bolita. A ver... Oye, oye, oye. Que zumbis tan feos, tío. Los negros podrían hacer más guapetones, eh. Cuantos feos. No, no. Y los míos... Faltan... Si, si. De repente se hacen... Uy, va. Me quedo quieto. Te jodo. Si, de repente se quedan así como... Me cago. En que susto me ha metido este zumbi. Me cago. Eh, eh, eh. Aquí no se puede apuntar con esta arma, eh. Necesitas apuntar con la pistola, eh. Se te van las balas a la cuenca, eh. Eh... Yo, 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 yo. Que se me ha apuntado. Se me ha liado. Se me ha liado. Se ha liado la bola. La pipa legendaria esa. Que no se ve para nada. Vamos a pasar por el... Vamos a pasar por el... Vamos a pasar por el... Vale. Ahora doy una vuelta... Y... Va, te puedo cubrir. Vale. Jolín, vaya cantada. Va, los puntos esos que tienes... No se en qué gastármelos... ¿En Titano o doble tiro? Eh, prefiero Titano, eh. Yo por mí... Prefería Titano. Vale. Vale, espérale. Estos Me va mejora la pipa esta eh Es el ultima como Vale Supongo sera buena no A ver vamos a ver como es mejorada Bueno yo voy a por ti Ya 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 Yo ya se que necesitas municion porque solo tienes una bala Ejimbal Te has quedado A ver bueno Buah Como si da este arma mejorada tio Tengo ganas eh Pues igual es la mejor del mundo Igual A ver que puede que sea buena tio Pero Como mata Que sea por favor te suplico que sea bueno Esta mira no se donde esta Creo que esta conmigo Dos Pero que es esto tio que raro Si tiene miras laser y todo algo Tiene dos A falta de una dos Juuu esto dispara muy rapido eh Bueno en realidad con este arma No se puede decir No este camuflaje no seria eh Seria otro o van cambiando No lo se Ay 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 Casi cae Y ahora si quieres te lo puedes cargar Que estoy subiendo Lo cargo seguro Bueno estoy en el panel Perdona pobre helicóptero que esta pasando Bueno eh una cosa que queria decir Eh nos veremos Esta va la primera parte Y Mañana ya subiré a la segunda Hasta luego No 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 No